Si hay un... Algo... Cada vez que pienso en ti No hay nada que lo pueda impedir No hay nada que cambie lo que siento Aunque no sea perfecto He cometido mil errores Cientos de equivocaciones Sin embargo soy feliz Y cada vez que pienso en ti Siento un calor dentro de mí Siento que me voy muriendo lento Porque no estás junto a mí Tengo cientos de defectos Tengo mil y aún te quiero Que jamás podré decir Que jamás podré decirte Te voy a extrañar Como nadie te ha extrañado Voy a pensar Como nadie te ha pensado Voy a querer Como nadie te ha querido Voy a ser triste No puedo estar contigo No puedo estar Cada vez que pienso en ti Siento que sin ti no soy feliz Pienso que me estoy haciendo daño Pienso que me estoy haciendo daño Y no quiero estar así Tengo cientos de defectos Tengo cientos de defectos Tengo mil y aún te quiero Que jamás podré decir Que jamás podré decirte Te voy a extrañar Cómo nadie te ha extrañado Voy a pensar Cómo nadie te ha pensado Voy a querer Cómo nadie te ha querido Voy a extrañar Cómo nadie te ha extrañado Voy a pensar Cómo nadie te ha pensado Voy a querer Cómo nadie te ha querido Voy a extrañar No puedo estar contigo No puedo estar No puedo estar contigo Cómo nadie te ha pensado Gracias.